Johnny Herrera volverá a manejar a fin de mes. El portero de la UIS, la selección, debería recibir a fin de mes su licencia de conducir. Dice, estaré atento hasta en lo más mínimo cuando vuelva a manejar. Herrera retomará el volante tras el accidente que protagonizó el año 2009 con Macarena Casasuz, que fue por lo demás lamentable. Un abrazo grande a su familia. Dice, no puedo regresar como si no hubiera pasado nada. Tengo una responsabilidad distinta a lo que ha generado también revuelo en las redes sociales. Y que tuvo recaídas también, pues hay que recordar que... En la fonda de Maitencillo. Y después se le vio manejando, saliendo desde... no me acuerdo si fue desde Pinto Durán o desde Quilín. Se comprobó eso. Hubo testigos que no vieron saliendo... Oye, pero igual, más allá de... bueno, el caso del... Qué difícil volver a manejar después del accidente del cual fue tu protagonista, ¿no? Pues yo creo que Johnny Herrera siempre tuvo la postura más allá de lo legal, digamos, de lo público, que fue un lamentable accidente. Ese fue el concepto que siempre utilizó. O sea, yo no tengo tan claro, digamos, quién es su responsabilidad. Su responsabilidad. Yo no... No, pero aparte... ¿Quién es tan claro qué? Que esté ramentido ni que haya asumido su responsabilidad. O sea, yo no lo tengo tan claro. Puede que sí, pero a mí no me queda particularmente claro. A mí me pasa que... A ver... A ver, Karina, déjale. Este caso no siento que haya tenido una condena reparatoria. No lo fue así para la familia de Macarena Casasuz. Ellos han insistido desde el primer minuto en que no era la sentencia que esperaban. Lamentablemente, el caso de Johnny Herrera es uno de los casos que inspiró la necesidad de hacer modificaciones a la ley de tránsito, como la ley Emilia, para que los accidentes que terminaban con la muerte de una persona, o que la dejaban con lesiones gravísimas, fueran sancionados con pena de cárcel. Sobre todo cuando la persona es que va manejando y va bajo la influencia del alcohol o en estado de herida. O sea, este es un ejemplo claro de que aquí no hubo sanción. Porque terminar firmando después de haber provocado en un accidente la muerte de una persona, la verdad es que no suena a sanción para nadie, menos para la familia del afectado. A él le entregan porque la ley, él se acoge a la ley antigua. Por eso, la ley hoy es distinta que podría quitarle los documentos de por vida, pero hay varios... Hoy día hubiera cumplido pena de cárcel con la ley Emilia. Por lo menos hubiese estado un año preso. Personas que le han ido, después de seis años, incluso ellos después de una buena conducta, han ido apelando a que le entreguen la licencia, Felipe. Exactamente, pero yo creo que el caso de Johnny Herrera es un caso sintomático, porque es una figura pública, porque es seleccionado nacional, le pese a quien le pese, digamos. Pero también él, yo creo que no tuvo una actitud, no tuvo una responsabilidad ante los medios de lo que había cometido. Evidentemente que nadie quiere atropellar a nadie. Y eso yo creo que es como... La intención no existía. Exactamente, pero el comportamiento que él tuvo, como decía la Karina, respecto a lo reparatorio hacia la familia, y cómo él también se presentó ante los medios, yo creo que eso también es relevante a la hora de análisis. Hay gente que ocupa la palabra indolente en esa casa. La indolencia y la mezcla del trago, si uno hubiese estado a esos dos factores, hubiese sido menos mediático quizá, Karina. Lo que pasa es que yo siento que no puede haber diferencia en la legislación en nuestro país respecto de la persona que comete el delito. El delito es uno solo y no debería haber diferencia respecto de que si la persona que lo protagoniza es una figura pública, si nos va a afectar en la selección, si esto le va a impedir que se desempeñe como portero en los partidos que tiene con su equipo. Eso no debería estar en consideración. Ahora, yo siento también, como dice Felipe, que aquí, a pesar de que la ley lo benefició en un minuto y le dio pena remitida solamente ir a firmar, no cumplió ni siquiera con eso. Y eso demuestra que no estaba respetando ni siquiera una sentencia como esa que ya lo estaba beneficiando. No había un arrepentimiento de decir, chuta, la embarré, esto modifica mi conducta, sino que se le vio manejando para el 18 de septiembre y después se le vio otra vez más. Con una excusa bien tonta diciendo, me acuerdo, que es porque estaba moviendo el auto. Entonces, movió el auto nomás, no es que haya manejado, movió el auto en el recinto. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con la Karina, pero en una salvedad. Ahora, digamos, exacerbando el punto, que si tú eres una figura pública y te mandas una embarrada de esa magnitud, no por haber atropellado a alguien, sino que haberla atropellado con alcohol en el cuerpo. Esa es la embarrada importante, digamos. Bueno, tú como figura pública tienes que tener una actitud distinta, una manera de referirte al caso distinta. Y yo creo que en ese sentido Johnny Herrera pecó de soberbia y también pecó de una indolencia brutal con la familia. Y creo que eso, como figura pública, él tiene que entenderlo. Porque de repente las figuras públicas lo son para algunas cosas nomás, pero para otras, les gusta ser ciudadano común y corriente. Yo tengo una pregunta, porque ¿qué año se otorgó al final y se dio a conocer la ley de Emilia del 2012? ¿Se publicó el año 2014? No, 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 el año 2014, si no me equivoco. En el 2014. Vamos a buscar aquí. Si hubiese existido el 2009, cuando él protagonizó este accidente, ¿hubiese sido la misma condena, la misma sentencia de Emilia? No, no tendría que haber estado un año detenido. Por lo menos, el DED hubiese sido un año privado de libertad sin ningún tipo de beneficio. 17 de septiembre del 2014 entró en vigencia de la ley Emilia. Oye, otra cosa importante, yo lo mencionaba hoy día en la mañana a raíz del tema de la igualdad ante la ley en numerosos casos en nuestro país donde no se cumple el tema de la igualdad ante la ley. A fines de esta semana, el 29 de enero, se va a ver otro juicio más, el caso Cabal, donde va a haber formalizaciones, donde se está preparando un dispositivo de seguridad amplio, destinando carabineros, resguardo policial, a personas que pueden ser personalidades en este país, pero que están citadas a los tribunales, igual que cualquier persona común y corriente. Y uno no entiende cómo en ese caso, y en el caso Penta, se destinan recursos del Estado en materia de seguridad, un ámbito donde está tan cuestionado el tema, y se destinan precisamente estos juicios formalizados. Yo quería opinar exactamente alrededor de lo mismo, por el tema del blindaje, mi querida señora, porque aquí me llama mucho la atención la opinión de mi amigo Felipe. ¿Sabe por qué? Porque Felipe es un hombre muy querendón de la U. Ah, sí, claro. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Johnny Herrera, que a mí me desagrada mucho, yo desgraciadamente creo haber observado por parte de algún sector de la Universidad de Chile, del equipo, digo yo, Sí, por supuesto. Una suerte de blindaje muy parecido al que vamos a ver en Rancagua en los próximos días. La defensa con la pasión corporativa. Yo tengo una aversión a ese tipo aquí. Me he dado cuenta que en Chile, las instituciones, los partidos políticos, hasta los clubes deportivos, tienen ese terrible efecto. Que cuando una persona comete un delito, flagrante como en este caso, donde usted ve un grado de culpabilidad que es objetable, a lo menos, a lo menos, el solo hecho de que pertenece a esta institución, a usted le ciega los ojos. A mí no me gusta eso. Entonces, cuando escucho a Felipe hablar con tanta objetividad, me doy cuenta que se trata de un sector, obviamente, no de la totalidad. Pero eso es un mal que debemos erradicar. Claro, y lo que pasa es que Johnny Herrera, además, él, perdón por volver al caso, pero a mí de las cosas que siempre me llamó la atención, y yo hice mi crítica de manera pública, modestamente, es que él, justamente, actúa siempre como barra brava. Y yo creo que tú, en el ámbito del periodismo, debes ser periodista, en el ámbito del hincha, debes ser hincha, del ámbito dirigencial, como tal, y como futbolista. Pero tú no puedes ser futbolista e hincha a la vez. Entonces, la manera en que Johnny Herrera actuó y habló, es que el hincha de la U tiene que estar con Johnny Herrera, porque Johnny Herrera se ha matado por la U. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Él tuvo, él mató, lamentablemente, a una joven, la atropelló, insisto, nadie quiere atropellar a nadie, pero lamentablemente iba con alcohol en el cuerpo. Y vuelvo al punto, el tipo fue soberbio en la manera de enfrentarse a los familiares de Macarena Casasuz. Macarena era el nombre. Macarena Casasuz. Oye, la gente, en todo caso, se pronuncia en las redes sociales, aquí Miguel Ángel, que siempre nos escribe y siempre nos está viendo, pone, Johnny Herrera nunca respetó a la justicia chilena. Y sus resoluciones se burló como quiso y por el fútbol lo salvaron. De todo. No. O sea, la gente, la verdad, que se viene en contra de... Pero quiero explicar algo contigo. Es que hay algo en el cambio. ¿Qué cosa ha hablado? Para que no quede un sentimiento tan perverso acá, porque uno dice, oye, todo lo que hizo, y me decimos ahora recuperar la licencia, porque eso es lo que le queda a la gente en la cabeza. Pero eso es la ley. Es que eso es lo que quiero que la gente entienda. O sea, básicamente, esto es un problema legislativo que existía en nuestro país. La verdad que matar a una persona atropellándola no tenía una pena bajísima. Era casi la polar esto. Y por lo tanto, se modifica la ley. Y por lo tanto, hoy en día, sí recibiría una pena de... O sea, la pega se hizo. Se modificó el problema que había. Pero aún tenemos el resabio anterior del por qué hoy en día este hombre va a volver a manejar. ¿Tú sabes, Claudito? Yo creo que lo que más molesta acá fue la soberbia que tuvo él al enfrentar el accidente. Y como él dice, bueno, fue un accidente. Ese accidente nunca se hubiese realizado, nunca hubiese llegado al desenlace si él no hubiese sido tan irresponsable de manejar bajo el estado de... Absolutamente. Si el tema... Y al final es eso. Que eso es lo que molesta. Yo creo que le molesta al final a todos los chilenos que él no se quiso hacer cargo de esa culpa. Oye, pero quiero hacer una... Bueno, yo para variar no estoy de acuerdo con el abogado, pero... A mí me parece que en este país ha quedado demostrado que cuando los jueces quieren hacer justicia solo se requiere voluntad. En el caso de la modificación de la ley, Emilia, era perfectamente posible haberlo formalizado por un delito mayor, haber considerado esto, como se hace en otros países del mundo, un cuasi delito de homicidio o haberlo considerado un homicidio simple. Antes de la ley. Antes de la ley, ¿sabes por qué? Porque... O por lo menos que uno viera que la fiscalía se tenía esa... Claro, se tenía esa hipótesis. Es que eso no puede ser... Porque ahora la ley Emilia, perdón, la ley Emilia lo que hace es obligar al tribunal. Pero antes siempre existieron las... Siempre existió la posibilidad, por lo menos de intentar hacerlo. No hay la posibilidad de... Escúchame, Claudio. Escúchame, Claudio. Escúchame, Claudio. Claudio, escúchame algo. Ejemplo, un siguiente ejemplo de esto. Los portonazos. Hasta ahora ocurrían los portonazos y ¿qué pasaba cuando llegaban al tribunal? El juez decía que era... No, y era libre. ¿Por qué? Porque era solamente el delito de robo del auto, ¿no es cierto? Ya, solamente por eso. Y entonces, como era robo, quedaba la persona libre. ¿Qué es lo que pasa con los últimos casos? La fiscalía está persiguiendo por robo con intimidación. Lo que tiene pena de cárcel, lo que hace que la gente quede en prisión preventiva. Es de toda lógica, por lo demás. Tiene que ver con la estrategia con que la fiscalía también plantea un caso. Que no lo plantee en este caso. Bueno, es lo... Bueno, pero vamos mejorando. Y gracias a Dios en 2014 para hacer también la ley de Emilia, para todo eso que maneja en esta duración. Quiero aprovechar de mandar un abrazo muy grande a Benjamín y a la Carolina, que son los padres de Emilia. En esta fecha se cumplen ya tres años de su fallecimiento. Y la verdad que ellos han hecho un trabajo tremendo. Que hoy día nos sirve a todos los chilenos. Un abrazo de verdad, con todo cariño. Ustedes lo saben. Bueno, y nos vamos.